¡Hola! Sino aquí en la i, no sé si aparece la i por aquí o por aquí Pero ahí les va a aparecer sobre el haul de maquillaje que dice en Camarra Así que es sobre esta Es esta mascarilla, le vamos a hacer un review Porque esta mascarilla está muy buena Bueno, lo voy a probar junto con ustedes Ya saben que yo me arriesgo antes de que ustedes lo hagan Y les voy a hacer un paneo de la mascarilla para que lo puedan ver El empaque es super cute, super cookie Y me gusta un montón Hay más o menos noventa De todas maneras les voy a hacer un paneo Y lo vamos a ver Vamos a aplicarlo, ¿ok? Porque también está informándome bastante sobre cómo es Porque como ven, todo está en japonés Pero ya vi la reseña y está Así que vamos a ello Como pueden ver, esta mascarilla lo compré ahí Este, me costó 30 soles Pero la reseña me lo dejó a 27 soles A ver si no me equivoco Entonces lo vamos a explicar Ahorita yo estoy sin nada de maquillaje Y como yo ya les he contado en videos anteriores Yo sufro un montón en este caso de Bastante puntos negros en la nariz Sobre todo me salen en la nariz Pero tengo bastantes Entonces ahorita lo que voy a hacer es Limpiarme un poquito la nariz Quiero sacar el exceso de grasa y todo eso Así, a ver si, a ver si Ajá Quiero sacarme bien el exceso de grasa de la nariz Para que el producto pueda agarrar mucho mejor Ahorita estoy igual sin nada de maquillaje Bueno, mientras se va acercando un poquito a mi nariz ¿Por qué? ¿Se sacaron? Vamos a abrir el empaquecito No sé por qué me siento que la luz no me ayuda Ya bueno, vamos a abrir el empaque Yo no la he usado Yo no la he comprado Para garantizarles Está sellado ¿Pueden verlo? Está sellado Así que la vamos a abrir Ya está secando Ya lo vi Voy a remangármelas Manitos Chicas Yo arriesgaré mi cara por ustedes Vamos a ver esto Pero será así Parece que lo han hecho bien ¡Ah! ¡My goodness! Sí es negra Muy, muy negra Es muy negra Se me está ya robando ya Wow Se siente O sea La textura es Rada No huele feo, huele muy rico Huele como a A crema Huele como a crema Me encantó Huele este a Huele rico Que no huele feo Huele a ¿A qué les digo? A A crema de cuerpo Así Huele feo la verdad La verdad La textura es un poco ¿Saben cómo es la textura? La textura es como de goma Es de goma Es de goma Se siente así pegajosa O sea Es como que Tocas la goma Esa goma Blanca Ya Igualito Esa es la textura Vamos a ver Vamos a ver Hasta ahorita no me arde No estoy viendo Cambios Raros Yo lo que estaba averiguando Es de que Este es una Crema Un peel off Una máscara Anti puntos negros Y limpiadora También actúa como limpiadora Ah También leí que Este Es este Una mascarilla Que puedes Este Usarla También en las noches Porque me dijeron No sé si escuché Que la mascarilla Los peel off No se pueden hacer en la noche Porque bueno No sé Pero esta dice que sí Y que Ah Que tiene también Este Aloe vera Avena Y Cúrcuma Eso escuche Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pues Estoy esperando Que se seca Porque dice que se seca Rápido Es lo que dice Vamos a ver Así que vamos a esperar Mientras se ve Esperando Lo veremos a grabar Ok Ahora si ya seco La verdad que Demoró demasiado Y lo vamos a sacar He demorado casi Media hora En secar bien O sea Porque yo me he echado También bastante producto Pero bueno Vamos a ver Oh my goodness Creo que si lo he O no A ver Si me saco Bastante Eso No sé si lo pueden ver Que asquito Bueno 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 Que les puedo decir Me encantó La mascarilla Está súper buena La recomiendo Aunque también Ahí van a poder Encontrar En este caso Este También en parchecitos Individuales Para la nariz Porque este es Para toda la cara Pero el que También venden Solamente para la nariz Yo en realidad Compré solamente Para la nariz Pero quería comprar Uno grande Precisamente Para que Para este Para la nariz Porque tengo Bastante exceso Entonces Yo Mi Fiel compañero Según lo que hemos Podido presenciar Aquí en vivo Es que Lo compré No me pasó Nada Absolutamente Nada Recomendadísimo Así que Ustedes Prébenlo Y juzguenlo Por ustedes Ya saben Que las quiero mucho Cuídense Y nos vemos En el próximo Video